De dos a tres caídas sin límite de tiempo, por el bando rudo, Black Warrior, Mr. Niebla, llevando de capitán al gladiador y actor, Atlantis. Por el bando técnico, Toscano, La Sombra, llevando de capitán al maestro Blue Panther. Réferes en turno, Terror Chino y Pompín. Señoras y señores, bienvenidos a esta mágica catedral. Un duelo en relevos australianos a dos de tres caídas sin límite de tiempo. Ya escucharon ustedes el anuncio oficial, de tal manera que tanto rudos como técnicos están en este momento preparando armas. Ahí está la despedida de estas mujeres. Un trabuco es el de los rudos que se presenta en esta pelada en la México Catedral. Hay lucha libre con sabor y vigor. Vámonos, recio, aparece este que es Toscano, reapareciendo en las transmisiones de Televisa Deportes. Hace unos meses, vámonos al flashback. ¿Qué le pasó? El 20 de marzo, observamos el diálogo, lo cortamos, lo cortamos, despegando. Y se lastimaba, se fracturaba la tibia y el peronejo, un hecho trágico. Te saludo con el disco Miguel Hinares, Mickey Mágico Musical. Gracias, Leonardo Reanjo. Señoras y señores, amigos de Televisa Deportes. Aquí está el retorno de Toscano a los cuadriláteros. Mientras vemos a Atlantis frente a Blue Panther. Primera caída desde la gran capital azteca. Mundo de la lucha libre cuando vemos a Black Warrior. Ahí está Jesús Toral, el hombre que perdiera la tapa frente a Bístico. Y los aficionados, como siempre, disfrutando de esta sesión luchística. Vemos a Atlantis y a Panther. Atención, vamos a ver. Va con esta tijera Atlantis ahí apretando a manera de pinza. Mientras castiga también el brazo del rival. Un duelo de llaveo y contra llaveo. Dos excelentes luchadores que conocen perfectamente la esencia de la técnica. Hombres que han militado en los dos bandos, tanto en el rumbo como en el técnico. Y aquí tratando de salir Blue Panther, pero apretando con fuerza. Ahí esa tijera fuerte al cuello y además el castigo es al brazo. Una vertical que hace Panther tratando de salir, pero es difícil aquí. Sin embargo, ahora lo está logrando Blue Panther. Y aprovecha para abrir en compás ahí Atlantis. Empieza bien esta batalla. Esta es la plataforma de 6x6 desde las alturas. Así se percibe el trabajo de estos dos hombres en el cuadrilátero. Vamos a ver qué es lo que ejecuta Atlantis. Nada para nadie hasta el momento. Es el aparecer de esta batalla. Una derivación del judo, la famosa Tomoidage, que no sucede nada. Y ahora el nudo aplicado por Blue Panther, nudo lagunero. Y se rinde rápidamente Atlantis. Rápidamente se rinde Atlantis. No pueden hacer nada ni Niebla, ni Black Warrior, Lobardo Magarán. De manera de arribar, Miguel Hinares. Ganan finalmente los técnicos. Y Blue Panther se vio en maestro, señoras y señores. Saludos a San Luis Potosí, allá donde está Don Freddy Álvarez. Y este rumbo de batalla de 6x6 está que echa chispas la segunda caída en puerta. Ahí la tienes. Mi querido Leo Riaño, ¿qué te pareció? Bien, bien, me parece re bien, señoras y señores, niños y niñas. Atención con esta que es la Argentina. Vámonos ya, vámonos. Segunda, segunda, segunda caída. No se despeguen de sus asientos porque la máxima emoción empieza en estos momentos. Observamos la toma desde la esquina técnica. La esquina de la bondad, la esquina blanca. Toscano, este gladiador que le dedica la lucha a toda la gente que lo apoyó. En su rehabilitación y viene Mr. Niebla, el auténtico rey del Guaguancó. El hombre que nació en la colonia Pensil el 22 de febrero del año de 1973. 90 kilogramos de pez, 1.78 de estatura. Y ahí observamos a Marco Reyes, su fan número uno. Y hasta le puso departamento. Viene el juego de cuerdas de sur a norte. Toscano regresa de norte a sur. Mr. Niebla dominando. Mr. Niebla quiere volar y no lo logra, doctor. Efectivamente, amables amigos. Arrancamos. Segunda, segunda, segunda caída. Enorme. Mr. Niebla cuando presenta en este que es el novato de oro. Una de las grandes figuras de la comarca lagunera. Como es La Sombra para estar enfrentando un veterano de 24 kilómetros. Como lo es el impresionante Blood Warrior, gladiador internacional. ¡Vámonos, Recio! El Consejo Mundial de Lucha Libre invita a todas las escuelas del Distrito Federal. Cuando observamos cómo sale. ¡Ojo! Torre de Contral, permiso para despegar. ¡Un 11 afirmativo! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! Aunque me copien mis frases. Inscribe su escuela al número 5588-0266. Cuando viene la Atlántida, la Atlántida, Atlantis, Atlantis, caída de los rudos. Caída de nuestros rudos. Hay que inscribir a la escuela al número 5588-0266. De lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde. Las escuelas inscritas serán cordialmente invitadas para poder asistir a la Arena México. Inscríbanse ya. ¿Cómo ves, Magadan, esta promoción? No, sensacional, ¿eh? Sensacional el Consejo Mundial de Lucha Libre luciéndose con las escuelas. Inscríbete cuanto antes. Aquí está Lili Brillanti. Esa guapa conductora de TV. Y este aficionado que enloqueció de repente. Robote, la agüita vaciladora. Y vean este... ...solto del tigre por parte de Mr. Niebla. Y después ese tope suicida entre segunda y tercera. Seguido por ese travel que nos manda don Mauricio Medina. Y vean esta vuelta. A terminar con esa Atlántida. O quebradora en todo lo alto. Atlantis, maldad. Bien, por cierto. Estrenó su película aquí en la México Catedral. Señoras y señores, nosotros regresamos.